Más de 200 personas se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Deportivo José de la Mora para dar a conocer su postura en relación a la construcción de un velatorio en esta zona. La reunión contó con la presencia del notario Eduardo Castañeda para dar fe de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos que asistieron, mismos que en su totalidad dieron su visto bueno para la realización de esta obra. Aquí lo que vamos a hacer nosotros, como bien lo comenta el licenciado, para dar fe, en este caso de la manifestación de la voluntad por parte de la asamblea, de realizar en este caso la presencia del velatorio. Este velatorio que no se permite por algunas personas la construcción, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué me puede decir? Nosotros estamos de acuerdo, mi familia está de acuerdo, porque es un beneficio para la comunidad. Yo siento que la mayoría está de acuerdo, entonces no podemos pararnos por poca gente. Sí estamos de acuerdo, porque los departamentos sobre todo no tienen a dónde velar a su muerto. Y los que tienen, hay unos que tenemos unas casitas muy chiquitas, otros que las tienen un poco más amplias, pero entonces pues mucho no se puede velar y además pues es mucho relajo velar en la casa de uno. Y sí estamos de acuerdo, pero pues no sé. Yo sí estoy a favor del velatorio y si por mi comunidad hay cosas que valen la pena, por ellas estoy dispuesto siempre a votar y estar con la gente. Todo para bien es bueno. Después de que el notario existió al lugar en donde se realizará la edificación del inueble y verificó que la mayoría de los asistentes está de acuerdo para la construcción del velatorio, se retiró del lugar dejando el compromiso de entregar en próximos días el escrito donde conste la voluntad de los ciudadanos. ¿Cuál es su posición en relación a la construcción del velatorio aquí en el fraccionamiento José del Amor? Pues yo estoy a favor porque yo creo que es una obra que beneficia el fraccionamiento. Hay personas que tienen departamentos pequeños y no puede entrar toda la gente necesaria cuando ocurre un acto así, entonces es algo que beneficia el fraccionamiento. Al final de la asamblea vecinal se acordó que el próximo lunes acudirán para presenciar el inicio de la construcción del velatorio en el fraccionamiento José de la Mora. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.